jornada de transición para las bolsas europeas que esperan a la reserva federal de eeuu el ibex 35 ha perdido un 0,1% y eso sí ha salvado los 9.200 puntos en una jornada en la que el sector bancario ha ayudado a que la caída del selectivo no fuese mayor a la cabeza bbva y sabadell que han subido más de un 2% pero también el resto de bancos han cerrado con alzas de entorno al punto porcentual la reserva federal de eeuu afronta hoy su reunión más difícil a pesar de la buena situación económica que está viviendo el país y de los máximos históricos que están en los que están cotizando los índices estadounidenses por su parte en el ibex 35 la peor parte se la ha llevado hoy el grupo de aerolíneas y ag se ha dejado un 2 y medio por ciento corrigiendo después de dispararse ayer un 5% y también en el día en el que hsbc ha hecho un informe con perspectivas negativas para todo el sector también han caído hoy con ganas las empresas eléctricas entre ellas en agás que se ha dejado más de un 2% y mientras tanto el resto de plazas europeas han cerrado en su mayoría divididas y en otros mercados como en el de materias primas el petróleo está corrigiendo después de la subida de ayer tras conocerse el acercamiento entre xi jinping y donald trump en la próxima reunión del g20 en japón mientras que en el mercado de divisas el euro también borra parte de las subidas de la víspera después de la palabra que animó a las divisas de el presidente del banco central europeo mario dray pueden seguir informándose en bolsamania puntocom Mario Empezate Mario 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 Gracias.